Regresamos con la edición especial de Efecto Nail. Le quiero preguntar su principal sorpresa como presidente. ¿Qué cosa inesperada, qué es la cosa que más distancia hay entre lo que usted pensaba que era ser presidente del Perú y lo que ha resultado? La experiencia de la presidencia, del poder. Háblemos de eso. Bueno, primero, varias cosas. El primero, el haber llegado a una segunda elección. El haber ganado a una elección. Ya fue una sorpresa. Sí, pero ya haber sido candidato anteriormente me hizo tomar el tema con más responsabilidad todavía de lo de la primera vez. Menos euforia, más responsabilidad. Otro tema fue para mí importante descubrir lo difícil que es mover el Estado, movilizar el Estado. Un Estado que lo encontramos muy cómodo en Lima, en la capital y en la franja costera del Perú, que son más de 2.500 kilómetros de longitud. Pero muy difícil de que se desplace a la sierra, a las zonas altoandinas, más de 5.000 metros de altura o llegar a la Amazonía. Y tener que cumplir los objetivos y compromisos que ofrecía el país lidiando con estos obstáculos y teniendo que hacerlo con las herramientas que me dio el pueblo en las elecciones. También no me dio una mayoría absoluta en el Congreso de la República. Tenemos la primera mayoría y eso nos compromete a hacer acuerdos políticos para cada paso que hagamos. Nosotros no tenemos una alianza de 5 años con bloques multipartidarios. Entonces, uno de los grandes temas que vengo lidiando es cumplir los objetivos con las herramientas que me dio el pueblo. La otra sorpresa, por supuesto, es el desempeño económico de Perú, que ha sido realmente muy bueno. Ha habido un crecimiento importante. Ha habido éxito en términos de sacar a millones de peruanos, a cientos de miles de peruanos de la pobreza, etc. Pero ahora se ha venido desacelerando la economía, usted lo sabe. Y hay un debate, usted ha dicho, que tiene que ver con factores externos. Que no es solo Perú, sino desde China hasta Brasil y todos los demás países tienen economías que no están creciendo tanto como antes. Y es indudable. Pero sus críticos dicen que además de los factores externos, hay factores de política del gobierno que están conduciendo a esa desaceleración. ¿Hay algunos aspectos de esta crítica que usted considera que son justas? Yo creo que toda crítica es legítima. Porque para eso es gobierno y para eso es un hombre público. Así como yo también he criticado cuando he estado de oposición, acepto todas las críticas y mi preocupación es ver cuáles son justificadas y cuáles son injustificadas. Yo creo que no podemos cerrar la idea de que toda la desaceleración que se viene dando en las economías regionales y entre ellas al Perú viene por un gran componente externo. Eso es cierto. Es como que dos más dos son cuatro. Eso ha afectado la recaudación tributaria en lo que es tributación de las empresas mineras, una gran actividad que es en el Perú, y eso ha redundado negativamente en una baja del canon minero para las regiones. Pero por otro lado, viendo la parte interna, lo que hemos encontrado nosotros son un conjunto de proyectos que venían de diferentes gobiernos que estaban trabados por temas burocráticos y que a nosotros nos está costando trabajo destrabar esos nudos a través de políticas multisectoriales y poder darle viabilidad ahora cuando los necesitamos. Y eso estamos haciendo. Es posible que no lo hagamos a la velocidad que quisieran nuestros críticos, lo aceptamos, pero lo estamos haciendo y se vienen destrabando. ¿Esto en qué nos ayuda? Ayuda a permitir que haya más inversión privada y más inversión pública. Otro tema también que para nosotros es importante en esta área es el tema de que hemos empezado a revisar todas las permisologías, le llamamos permisologías, todo el cúmulo de permisos que se vienen dando para poder acelerar y dinamizar los proyectos de inversión que se vienen dando y se vienen resolviendo poco a poco. Y la prueba de esto es que hoy día tenemos nosotros una cartera en inversiones mineras superior a los 60.000 millones de dólares. En plena situación de desaceleración regional, el Perú mantiene esa dinámica y se proyecta como uno de los países con mayor crecimiento económico, no solo latinoamericano, sino a nivel mundial. Y siguiendo con el tema de las sorpresas, una sorpresa ha sido que Perú no ha estado inmune a esto de que la gente sale a la calle a protestar. Lo hemos visto en Brasil y en Turquía y en todas partes parece que hay una oleada de pueblos, de ciudadanos que van a la calle a protestar contra sus gobiernos y en Perú ha sucedido. ¿Por qué? A ver, en el caso del Perú, a diferencia de Brasil, Turquía, primero, en la región latinoamericana se está dando un fenómeno que también se está dando en el Perú, que es la consolidación de una clase media, que gracias a la buena marcha de la economía peruana se viene consolidando, ampliando, y esa clase media hoy día no solamente le demanda servicios al Estado, sino le demanda calidad de los servicios. Y ese es todo un desafío para el Estado peruano, poder modernizarse y darle esa satisfacción a esta población. Por eso es que nosotros hemos emprendido un conjunto de reformas del Estado. Hemos hecho la reforma del sector educación, la reforma tributaria, la reforma del sector ministerio del interior, policía, fuerza armada, la reforma para incluir a pequeñas y microempresas en lo que son las bolsas de valores, entre otras. Esto nos ha permitido, por ejemplo, ampliar el padrón de contribuyentes en un 30%, que nos ha ayudado a paliar la baja recaudación que ha habido en el sector minero. Obviamente, esta reforma, la reforma del servicio civil, del empleado público, son reformas que han involucrado al 98% de la administración pública. Obviamente, habrán sectores que se resisten al cambio y salen a protestar. Nosotros los entendemos y tratamos de solucionar sus problemas y de aclararles que estas reformas son para bien. Los van a ayudar a ellos. Pero en todas partes del mundo, y también en el P.E.U., esa nueva clase media que usted muy bien describe, una clase media que acaba de llegar y que tiene apetencias y aspiraciones que van más rápido a la que el Estado es capaz de satisfacer, tienen expectativas muy rápidas. Una nueva expectativa tiene que ver con la corrupción. Pareciera que ha aparecido una nueva intolerancia con respecto a la corrupción. Nunca fue un tema bienvenido por la población, pero ahora la están protestando de manera mucho más vehemente. Acabamos de ver unas escenas en el aeropuerto en Lima del presidente Toledo cuando estaba por tomar un avión donde la gente en el aeropuerto simplemente le gritó y lo insultó y lo llamaba ladrón y ratero. Unas escenas que no habían sido vistas antes. Cuando usted ve esas escenas, ¿qué piensa? A mí, como Perón, no nos enorgullece este tipo de situaciones donde tenemos un expresidente detenido y dos expresidentes en procesos de investigación en el Poder Judicial y en el Congreso de la República. Pero yo creo que, volviendo al tema de la lucha contra la corrupción, en este gobierno, nosotros nos cuidamos mucho de ser eficientes y no tolerar la corrupción. Hemos consolidado, hemos fortalecido la Procuraduría Anticorrupción y que en solamente dos años de gobierno ha logrado recuperar cinco veces todo el conjunto de dineros y bienes que en algún gobierno fueron sustraídos a los bienes públicos. Hemos traído el emblemático velero Carisma en el que fugó Montesinos del Perú, el socio de Fujimori. Fugó el Perú en ese velero, lo hemos recuperado. Estaba en Ecuador y gracias a la colaboración de Rafael Correa, hoy día lo estamos recuperando y debe quedar ahí como una muestra de lo que no debe volver a suceder en el país. Un tema, por ejemplo, que nosotros hemos hecho es una ley que declara la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Algo que creo que va a ayudar y en eso queremos el apoyo del Congreso Nacional para que lo apruebe.